En deportes arranca la fecha 3 de la Liga Pro y en la cancha de Teleamazonas usted podrá disfrutar del superclásico capitalino y el partido entre Deportivo Cuenca y Universidad Católica. Además, este sábado arranca la edición 79 de la Vuelta a España con cuatro deportistas tricolores en esta competencia. Todo esto y más a las 14.40 en Deporte Total. Teleamazonas presenta 24 Horas con Liz Balareso y Gabriela Galarraga. Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos. Les contamos que el Consejo de la Judicatura suspende temporalmente el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria en espera de un informe de auditoría sobre el examen de confianza practicado a los aspirantes. Minutos antes de cumplirse el plazo para cerrar la prueba teórica y su recalificación, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió frenar el ya por demás cuestionado concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La medida se toma tras el escándalo de irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizada dentro de la fase de méritos del proceso. Novedades que según el propio presidente del Consejo pudieron aumentar o disminuir la nota de algunos aspirantes. La suspensión del concurso estará vigente hasta que la Contraloría General del Estado entregue los resultados del proceso contractual mediante el cual se ejecutó la prueba de confianza a los aspirantes. Si es que anulamos esta prueba de confianza, la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, lógicamente corrigiendo los errores en los que incurrieron. No es solo la contratación de esta empresa para el examen de confianza, hay cuestionamientos a la recalificación de méritos, hay cuestionamientos a la recalificación de la prueba teórica, hay cuestionamientos de por qué se lleva adelante un concurso con un director general encargado, con una directora o director de talento humano encargados. Eso no es normal. Sin embargo, para Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, hay que ir más allá de la suspensión. Alguien debe salir y dar la cara por lo que ocurre. Aquí tiene que haber responsables administrativos y responsables políticos, porque no es cuestión de suspender o parar el concurso, pedir un examen especial al contrato de la empresa que llevó adelante el examen de confianza y aquí no ha pasado nada. Yupangui dijo a Teleamazonas que la Contraloría General se comprometió a demorarse máximo un mes para entregar los resultados de la auditoría. Tendremos que reformar reglamento, tenemos que reformar cronograma, tenemos que reformar metodologías, tenemos que buscar nuevas empresas. Mientras tanto, el desprestigio, el mientras tanto, la administración de justicia cuestionada. Las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia son designados previo concurso de oposición y méritos para un periodo de nueve años. Es el máximo tribunal de justicia ordinaria del país y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial. La compra de energía a Colombia se ha duplicado tras el adelanto de la sequía en el país. Especialistas no descartan el regreso de los apagones y prevén que Ecuador gaste alrededor de 300 millones de dólares en compra de energía. La época de sequía se ha adelantado en el país. Una muestra de aquello es lo que sucede hoy en día en la represa de Mazar. El caudal disminuye cada vez más y la cota se acerca a su mínimo. Actualmente está en 2149 metros sobre el nivel del mar. Y para preservar los principales embalses del país, Ecuador ha reducido la operación de sus centrales hidroeléctricas. Tenemos alrededor de ocho centrales hidroeléctricas que se encuentran en la cuenca oriental. Y Coca-Cola Sinclair reduce sus operaciones aproximadamente de 1500 a 600 megavatios. Y para que esto no genere cortes de luz en el país, Ecuador ha incrementado la compra de energía a Colombia en medio de la emergencia eléctrica decretada por el gobierno. Normalmente importaba alrededor de 200 megavatios. Ahora compra más de 400. Lo que también ha aumentado es el precio del kilovatio hora. El país cafetero solía vender el kilovatio hora a 21 centavos. Actualmente supera los 30 centavos. Y es así que los especialistas del tema prevén que para este 2024, Ecuador gaste 300 millones de dólares en compra de energía. Cuando el año pasado gastó alrededor de 281 millones. Pero va a oscilar el incremento dependiendo de cuánta energía nosotros pidamos y a qué hora del día. Colombia también se puede quedar sin agua y comienza a suministrarnos energía térmica, que es más cara. Y que el año anterior llegó hasta los 60 centavos del kilovatio hora. Mientras tanto, los especialistas en la materia no descartan el regreso de los apagones. Ellos aseguran que si no llueve en los próximos días, los cortes de luz regresarían. Y hoy viernes 16 de agosto se realizó el reencauce del río Toachi, el cual había sido desviado para la conducción de la represa hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Con esto se logrará un aporte de más de 200 megas para el sistema energético del país. Nuestra compañera Karen Caguano nos tiene los detalles a esta hora. Karen, adelante. Así es, compañeros, en estudio, luego de 12 años del encauzamiento del río Toachi, el día de hoy, viernes 16 de agosto, se logró su cauce natural. Con esto se prevé mejorar justamente también los megas que estarán a través de esta hidroeléctrica. A continuación vamos a escuchar las declaraciones que dieron las autoridades. Desde hoy el río retoma su cauce natural mientras se construye un tapón de hormigón en el túnel del desvío para que después de 70 días iniciar con el proceso de llenado del embalse y realizar las pruebas hidromecánicas necesarias en el equipamiento de la central. Por su parte, el ministro de Energía y Minas detalló que con esto se pretende apalear un poco la crisis energética que se atraviesa a nivel nacional. Ya está disponible en este momento, ustedes pueden entrar a ver el link donde pueden aplicar compañías que tienen interés en apoyarnos con esta segunda ronda de emergencia. Eso va a estar abierto una semana. El próximo viernes se cierra la expresión de interés. La idea es que antes de fin, ahí sacamos mucha información, inteligencia de mercado, que hay, que no hay. ¿Por qué? Porque estamos apurados. Necesitamos que esto esté disponible lo más rápidamente posible. Se prevé que 254.4 megas salgan desde esta hidroeléctrica en beneficio de todo el país. Con esto se pretende apalear en cierta medida la crisis energética. Además, como otra medida alternativa, el ministro supo manifestar que se implementarán dos planes más. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos a Estudios Centrales. Compañeros, que tengan una excelente tarde. Gracias, Karen. Igual para ti. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República podría dejar en manos a la Revolución Ciudadana la presidencia de la Asamblea, pues Viviana Veloz es la primera vicepresidenta. Karen Aro nos cuenta más sobre este tema. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. En caso de que la precandidatura anunciada por el asambleísta Henry Kronfle a la presidencia de la República se haga oficial, este tendría que, según lo que dice la ley, renunciar a su cargo actual, que es el presidente de la Asamblea Nacional, pues esta norma establece que esto debe suceder en caso de que quien se postule sea a un cargo diferente. No así con otros 82 asambleístas que buscan su reelección. Ellos simplemente tendrían que solicitar una licencia en su cargo. Es decir, que si esto ocurriera así, en lo que reza del periodo legislativo, la Asamblea tendrá que trabajar con 82 suplentes. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República pone sobre el debate cómo debería reestructurarse el legislativo, pues la ley obliga a Kronfle a renunciar a su cargo de presidente para postularse a un cargo diferente. Y la primera vicepresidencia debe ocupar ese lugar, que por hoy es del correísmo. Parece que aquí hay también algún acuerdo para llevar adelante cosas en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si el ingeniero Kronfle es candidato a la presidencia, renuncia, la que asume la presidencia es la primera vicepresidenta, la señora Veloz. Una conducción política del correísmo y manteniendo el acuerdo con el Partido Social Cristiano, eso puede traer consecuencias no sólo para la institucionalidad. En el caso de los asambleístas que buscan su reelección, deben solicitar licencia a su cargo para hacer campaña. Por ahora se conoce que al menos 82 tendrían esa intención, es decir, que al final de este periodo legislarán sus suplentes. Que no sabemos qué estarán haciendo ni quiénes son, no sólo que no terminamos de conocer, a los que ya les hemos conocido nos da susto, es un debilitamiento institucional terrible. Eso es lo que debería ocurrir en la Asamblea ante la salida de Kronfle, si se actúa en base al mero procedimiento parlamentario, dice el experto Pablo Santillán. Otra cosa es que haya acuerdos políticos de por medio. No es un tema monárquico ni de heredar cargos, casos hemos visto. Estamos en un sistema democrático y el Ecuador se supone que vive en un estado de derecho. Y aquí los funcionarios y los ciudadanos en general tenemos que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, más en tratarse del derecho público. Hasta este fin de semana las organizaciones políticas deben nombrar a sus precandidatos. Para finalizar, nada más contarles que esto se tendrá que oficializar hasta el mes de septiembre. En tanto, a partir de este lunes, la Asamblea Nacional empieza una vacancia legislativa de 15 días. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Kron. Gracias por el reporte. Este sábado culmina el plazo para que los partidos políticos realicen las elecciones primarias. Al momento, 10 binomios de los 17 movimientos han sido oficializados para las elecciones del 2025. Por lo tanto, seis organizaciones aún están pendientes. Entre ellos, el que auspiciará a Jan Topic, que sí será candidato para estas elecciones. A pocas horas de que culmine la etapa de democracia interna para los 17 partidos políticos nacionales habilitados para los comicios del 9 de febrero del 2025, aún están pendientes seis movimientos que oficialicen sus binomios. El último hasta el momento en realizar este proceso fue Izquierda Democrática, que entre discrepancias y separaciones de sus miembros, presentó esta mañana a la dupla conformada por el comunicador Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. Vamos a construir un Ecuador en serio. Esténse atentos porque estaremos siempre conversando de las propuestas. Ya la política no puede convertirse en un baratillo de oferta. Con esto ya son 11 los partidos y movimientos que han presentado sus binomios, quedando seis agrupaciones pendientes de acompañamiento devedores del Consejo Nacional Electoral para sus primarias. En este listado se encuentra el movimiento Sociedad Unida Más Acción, o mejor conocido como SUMA, que para estos comicios auspiciará a Jan Topic, quien el mayo pasado afirmaba no postularse para este periodo, mientras creaba su plataforma política Transforma. Pese a esto, Topic, quien ya probó las mieles de la política, y hoy según una encuestadora nacional, entraría en los primeros tres puestos de intención de voto, entra a terciar en un panorama electoral liderado por el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana. Quienes también están pendientes de postulación de binomio son el movimiento Creo, que su principal carta la jugaría con Francesco Tabaki, y Centro Democrático, que apostaría por José Serrano. Seguimos con más información y ya más de cuatrocientos llegan los casos de la pandemia. Seguimos con más de cuatro casos de secuestros en Ecuador en lo que va del 2024. Esto implica un aumento del 43% si se lo compara con el año 2023. A esta hora hacemos contacto con Sofía Huir para ampliar esta información. Sofía, buenas tardes. Adelante. Así es, compañeros, buenas tardes. Entre los últimos casos se registró uno en el norte de la ciudad de Guayaquil. La víctima se salvó de ser secuestrado gracias a la intervención de la Policía Nacional. Hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Uno de los más recientes casos se registró en horas de la tarde de este jueves en el viaducto de la Prosperina, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión, el ciudadano se salvó de ser secuestrado por hombres armados, ya que la policía, alertada por el ECU 911, pudo frenar el hecho. En video se logra observar que, producto del forcejeo, la víctima recibió un impacto de bala en su pierna derecha. En lo que va del año, la Policía Nacional registra 379 casos de secuestro a nivel nacional y 479 víctimas que han sido liberadas. Siendo provincias como Guayas, Manaví, Los Ríos y Pichincha donde más se registran estos casos. En Quevedo también un taxista fue secuestrado la tarde de este jueves. Este se encontraba transitando en la parroquia San Camilo, cuando sujetos a bordo de un vehículo blanco lo interceptaron. El chofer forcejeó por varios segundos, solo tras golpearlo, ingresó en el vehículo. Todo esto ocurrió en menos de un minuto. Esto se da en medio de un aumento de casos de secuestro que ya llega al 43% en el país, según el Instituto de Estudios y Capacitación de Seguridad Integral. Y también se da en medio de nuevos estados de excepción y toques de queda en varias provincias del país. Ya lo escuchábamos en el reportaje, compañeros. Los delitos persisten en Ecuador. Esto pese a los constantes estados de excepción que se dan. También la Policía Nacional ha informado de última hora que en Quevedo, 11 personas han sido capturadas y se los implica también a delitos de secuestros. Entre estos hay menores de edad. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias por ese reporte. El pasado 12 de agosto se emitió la resolución que regula la interoperabilidad de los sistemas y plataformas tecnológicas públicas, nacionales y locales, y también privadas, con el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, para la prestación de servicios de emergencia. Con esto se dispone a instituciones públicas y organizaciones privadas que trabajen con el EQ911 y que solo puedan entregar videos que hayan captado delitos a la función judicial. La entidad convocó una rueda de prensa para esta tarde para entregar más información. Y en la Corte Nacional de Justicia continúa la audiencia preparatoria de juicio contra los 37 procesados del caso Metástasis. Los pedidos para que se declare la nulidad del proceso y se cambie el juez se siguen sumando. A esta hora hacemos contacto con Lucía Clavijo. Ella se encuentra en la Corte Nacional de Justicia. Para que nos cuente detalles. Hola, Lucía, adelante. Gracias en estudios, así es. La nulidad del caso Metástasis es lo que busca la mayoría de los procesados y así se confirmó en este segundo día de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Aseguran que, por ejemplo, no se garantizó el derecho a la defensa, pues dicen no se permitió ampliar versiones y tampoco se les permitió acceder a todas las pruebas, pese a que el caso no cuenta con una reserva total. Además, solicitan al conjuez Manuel Cabrera que se excuse de conocer el caso pues ya estaría contaminado una vez que conoció los 12 procedimientos abreviados anteriores. De allí que algunas de las defensas piden que la nulidad sea desde la vinculación de sus procesados, mientras que otros que el caso regrese totalmente a cero. Escuchemos a continuación a uno de los abogados. Hay varias causas por las cuales debería anularse. Aquí nadie está buscando impunidad. Lo que estamos nosotros buscando es que se siga el debido proceso, que no se afecte el derecho a la defensa como se ha afectado en este caso y en particular con mi defendida, formulándole cargos y vinculándole por una infracción que no existe. Se le acusa de generar paraísos jurídicos. Hay ya 12 sentencias. Para emitir esas 12 sentencias de los procesos abreviados, es evidente que el juez tuvo que dar la valoración de prueba a los elementos y a todos los informes. Y hoy, en cambio, estamos tratando como elementos de convicción. Y bien, recordemos que en este primer día de audiencia que se instaló el jueves ya han intervenido 20 de las defensas, por lo que nada más faltarían de escuchar los alegatos de otros siete. Una vez que esta etapa culmine, el juez deberá decidir si hay validez o no en lo actuado y también a quienes sí y a quienes no llama a juicio en este caso. Nosotros estaremos pendientes entonces de lo que suceda y les llevaremos más información en nuestras siguientes emisiones. Por ahora, volvemos a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias. El presidente Daniel Novoa realizó la entrega de mil becas de apoyo económico a estudiantes en la provincia de Los Ríos. Con esto, se busca bajar los niveles de deserción que existen en la educación superior. Vamos a hacer contacto con Erika Vera para ampliar los detalles. Hola, Erika. Así es. Buenas tardes, amigos televidentes, compañeros en estudio. También les mencionamos que el presidente de la República cumplió esta mañana una agenda en la ciudad de Babaoyo. En esta ocasión, desde el auditorio principal de la Universidad Técnica de esta ciudad, realizó la entrega de mil becas a jóvenes para así beneficiarlos y que continúen con sus estudios de tercer nivel. Además, durante su intervención, mencionó cómo la vieja política al inicio de su mandato podía afectar de cierta forma la continuidad del estudio a jóvenes de este país. Escuchemos las declaraciones del primer mandatario. Desde el inicio de mi mandato, hemos escuchado cómo nuestros contrincantes hoy en día decían que no, que está afectando la educación, especialmente la educación superior, no se está invirtiendo. Hemos invertido más de 80 millones de dólares en becas adicionales que ni siquiera estaban presupuestadas. Con una inversión total de 795 mil dólares, mil jóvenes beneficiarios de esta provincia fluminense recibirán un aporte económico de 795 dólares cada uno. De forma simbólica, el primer mandatario también realizó la entrega de certificados a beneficiarios. El objetivo es evitar que por condiciones económicas se impida el desarrollo escolar. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la Universidad Técnica de Babaoyo, quien contó con la participación de César Vázquez, secretario de la Cenecit. También mencionó durante la intervención que este aporte económico da acceso a nuevas oportunidades y posibilidades para afrontar el futuro. Previo al evento, el primer mandatario también mantuvo una reunión a puerta cerrada con el bloque de seguridad en la sala del EQ911 para poder dar a conocer las cifras actualizadas de lo que se da en el bloque de seguridad en torno al incremento de las muertes violentas en esta provincia. Esa es la información que les puedo brindar desde la ciudad de Babaoyo. Compañeras, continúen con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a cambiar de tema y les contamos que debido a que el genoma del virus Mpox causante de la viruela del mono es ADN, este no mutaría. Por lo tanto, no llegaría al nivel de propagación del COVID-19. A continuación, explicamos los síntomas de la viruela símica y cómo funcionaría la vacunación para este virus. El Ministerio de Salud Pública descartó que haya casos de pacientes con viruela del mono en el país al momento. No obstante, la cartera de Estado anunció que iniciará el proceso de compra de un nuevo lote de vacunas para grupos de riesgo. Hay que enfocarse mucho en el grupo de hombres que venían sexo con hombres, que son un grupo prioritario y más enfocado en la parte de las Américas. Esta enfermedad tiene una dinámica diferente a la del SARS-CoV-2 o la del COVID-19. Y la gestión realmente no tiene que ir enfocada a prevenir un brote enorme, sino a tener reservas en un país que eventualmente las necesitará y que tendrá que saber vacunar a grupos vulnerables y específicos. No es una vacuna para todos. Las personas pueden contraer la enfermedad entre 7 a 21 días, desde que tuvieron contacto con un paciente contagiado. A ver, el contagio, el más común es contacto directo. Puede ser a través de tocar las lesiones en las manos, a través de besos, transferencia de fluidos, relaciones sexuales. Se habla de las gotitas de fluido, es decir, las gotitas de saliva. Este virus es muy complicado que vaya a mutar. Las características estructurales, las características virológicas, no suelen dar como una mutación, a diferencia de los virus del SARS-CoV-2 o el virus de la gripe. En la primera fase del virus, el paciente puede presentar fiebre, dolor muscular y ganglios. Las erupciones en la piel, las pápulas y pústulas en manos, pies y rostro aparecen en la segunda fase. En el Ecuador existieron más de 500 casos oficialmente reportados desde el 2022 hasta el 2023. Se reportó una muerte relacionada a la M-POX o viruela del mono en el 2022. No obstante, los especialistas recomiendan tomar medidas de prevención, como conocer sus parejas sexuales y utilizar un método de barrera, lavarse las manos y usar mascarilla cuando sea necesario. Seguimos. El Ministerio de Educación inicia el proceso de EducaEmpleo para el año electivo 2024-2025. En esta edición se ofertan 2.000 vacantes a escala nacional, así lo anunció José Flores, viceministro de Educación. Con esto se reduce la brecha histórica de falta de docentes. El proceso de EducaEmpleo estará abierto desde el día de mañana 17, la fase de inscripciones, hasta el 21, el día miércoles, para que ingrese a la página de educación.gov.es y pueda ser partícipe de este proceso. Los requisitos es que cuenten con un título de tercer nivel que se inscriba en el sistema, que registren los datos que son obligatorios, y los docentes beneficiarios accederán al Sistema Nacional de Educación, a instituciones educativas públicas, con un contrato de servicios ocasionales o con nombramientos provisionales. A esta hora se realiza la Feria de Empleo con Quito, en el Centro de Exposiciones, en el norte de la capital. Más de 60 empresas ofrecen alrededor de 2.000 plazas de trabajo para mayores de 18 años. Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes, tal como bien lo anunciaron en Estudios, nosotros continuamos acá justamente en esta feria importante donde se está ofertando bastantes empleos. Acá justamente nos encontramos con el director de Conquito para que nos dé mayores detalles en torno a este evento y sobre todo las recomendaciones, sobre todo para que vengan la gente en horas de la tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por cubrir este evento. Ha sido una jornada hasta ahora exitosa. Tenemos alrededor de 2.200 vacantes, más de 60 empresas que están participando el día de hoy y en donde, sobre todo, muchas personas tienen la oportunidad de ojalá encontrar un empleo, que en este momento es una situación tan necesaria para la ciudad. El 8,8% de la población en Quito está en situación de desempleo. Y esta es una estrategia del municipio de Quito para que lo pueda concretar de manera acertada. Y además, en el caso de que usted, por ejemplo, no pueda entrar a uno de estos empleos, también hay capacitaciones certificadas por Conquito. Eso quiere decir con altísima calidad. Así que le invitamos a que venga. Si no logró sacar turno, también hay una fila para personas sin turno. Entonces, siempre serán bienvenidos acá en un espacio seguro y cómodo. Muy bien, son 66 empresas que se han sumado a este tipo de evento y se está ofertando más de 1.200 vacantes. La ciudadanía viene con su hoja de vida, pero también puede traerlo de manera digital. Lo puede traer de manera empresa, de manera digital. Lo importante es que traiga su turno y traiga su cédula. Pero además son 2.200 vacantes que están en distintos ámbitos. Por ejemplo, pintura, albañilería. Tenemos también apoyo para ingenieros civiles, abogados, entre otros campos. Entonces, es bastante amplia la oferta que tenemos el día de hoy. Bueno, conversábamos hace pocos instantes también con la vicealcaldesa. Nos mencionaba de que este evento se va a replicar quizás también en octubre. Exactamente. En el mes de octubre también vamos a replicar este evento y como usted ve, está siendo una jornada exitosa. Muy bien. Entonces, esas son las recomendaciones. Agradecerle al director por toda la atención y, por supuesto, recomendarle a la ciudadanía. Venga también, todavía continúa abierto. Esto estará hasta las 4 de la tarde. Venga con su hoja de vida, tanto de manera física como también de manera digital y siga todas estas recomendaciones por parte de las autoridades competentes. Con esta información, nosotros nuevamente retornamos con ustedes en Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, Gustavo. Y en pocos días arrancará una de las peregrinaciones más antiguas del Ecuador que se realiza desde hace 430 años. Conozcamos a continuación la historia de la tradicional romería de la Virgen del Cisne que congrega a miles de fieles en una caminata de tres días para acompañarla desde su santuario hasta la ciudad de Loja. La romería de la Virgen del Cisne, que se desarrolla anualmente en el mes de agosto en la provincia de Loja, es un testimonio vivo de la profunda devoción y el arraigo cultural que une a miles de fieles en un peregrinaje inolvidable. La historia cuenta que un 12 de octubre de 1594, la imagen de la Madre de Dios se apareció por primera vez ante varios indígenas en el Cerro Chayalama de la Parroquia del Cisne en la provincia de Loja. Hace su presencia en un momento muy crítico, en un momento muy difícil para la comunidad, donde había sequía, donde había hambre, plagas de ratas y langostas que se les comía todos sus sembrados. Ellos decidieron abandonar ese lugar y volver a una esclavitud en el Valle de Catamayo, pero la Virgen hace su aparición y les dice que ella va a proteger. En 1595, el escultor Diego de Robles, a petición de los habitantes del Cisne, esculpió la imagen que con el paso de los años siguió sumando incontables devotos por los milagros que se le adjudican, por lo que en 1829, el libertador Simón Bolívar decretó que la fiesta deberá trasladarse anualmente hasta la ciudad de Loja. Miles de fieles continúan con esta tradición, impulsados por la fe y la devoción a la churonita, como le llaman con cariño. Yo vengo de Arenillas y vengo a verla porque si estoy libre es gracias a ella y puedo recontar todos los milagros y todas las gracias y las bendiciones que ha hecho para mí, para mi familia, sobre todo para mi hija. La devoción a la Virgen viene de nosotros desde hace 53 años. Mi papá venía y nos inculcó en eso y más que todo el cariño y la devoción que se le tiene a la Madre Santísima. Creo que es al igual que todos, los católicos que somos, es algo sumamente significativo para nosotros. Esta milenaria tradición que ha trascendido fronteras atrae a peregrinos del país y del mundo desde este 17 de agosto hasta la parroquia del Cisne para recorrer 76.5 kilómetros durante tres días y acompañar a la sagrada imagen hasta la ciudad de Loja. Ivanova Lituma es la ecuatoriana que entre decenas de proyectos de alimentos de distintos países consiguió el primer lugar. Su estudio se basa en una investigación relacionada en el tratamiento de una bacteria que se penetra en los vegetales, principalmente en la lechuga. Tiene 25 años y a su corta edad, su nombre suena a nivel internacional. Es la ecuatoriana Ivanova Lituma, estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, quien ganó el concurso de investigación de posgrado ITSFA, es decir, de la Asociación de Estudiantes del Instituto de Tecnólogos de Alimentos, una comunidad gobernada por alrededor de 2.000 estudiantes de 60 países. El proyecto de la ecuatoriana estuvo relacionado con el efecto del tratamiento con luz UVC contra la listeria monocitógenes en la lechuga. Ella nos cuenta que su investigación quedó en primer lugar de decenas que participaron. Y mi proyecto se enfocó en una técnica de desinfección para estos sistemas hidropónicos, que en este caso es la luz UVC. Esta técnica es sostenible, gasta menos energía y no daña a las lechugas. Y ese es nuestro mayor objetivo. Técnicas de descontaminación sostenibles que nos ayuden a mantener la seguridad de los alimentos y que sean mucho más seguros para el consumidor. Lo que a Ivanova le permitió obtener este primer lugar, además de su estudio, fue la originalidad en este creativo video de tres minutos, con los detalles de toda su indagación que beneficiará a gran parte de la población. La sobrepoblación y la necesidad de alimentos es algo en lo que tenemos que enfocarnos y los hidropónicos son una solución para poder generar más alimentos. Pero para poder generar más alimentos deben ser consumibles para el ser humano, deben ser seguros y estar libres de microorganismos que puedan enfermarnos. Ivanova es originaria de Machachi, al sur de la capital. Salió del país cuando tenía 18 años y en Honduras obtuvo su licenciatura en tecnología de alimentos. Posterior, un posgrado en la misma materia en Estados Unidos. Y hoy es parte de la Asociación de Estudiantes del Instituto de Tecnólogos de Alimentos. Nunca es malo utilizar la creatividad para comunicarte en tu trabajo, en tus estudios. Y eso es lo que me ayudó a ganar este concurso. El objetivo de la ecuatoriana es continuar trabajando en estos proyectos para con ello contribuir positivamente a la sociedad.